Música Continuamos con charlas de café, disfrutando de la temporada desde Claromecó y llegamos ahora hasta el Paseo del Puente, un espacio estratégico que este año ha sumado muchos locales pero estamos aquí en uno de los que ha inaugurado este espacio muy muy lindo que es la boutique vinoteca y estamos con sus hacedores que ya habíamos contado su historia pero como el público ser nuevo y además nos gusta visitarlos en esta segunda temporada, vinimos a hablar con Iris Janda, ¿cómo estás Iris? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por volver Bueno, una alegría volver a verlos y lo tenemos al caballero que el año pasado no había querido aparecer, Germán Brusconi y este año dijo, me animo, me parece que le metieron un poquito de presión y le dijeron, te toca también, ¿no? ¿Ya estás más suelto este año? ¿Cómo estás Germán? Sí, muy bien, buen día para todos y sí, la verdad que me siento feliz, cómodo, realmente con el proyecto que estamos emprendiendo, realmente es muy enriquecedor porque la gente que nos visita normalmente para este tipo de cosas es gente que está muy feliz y siempre es por algún presente, algún regalo o ganas de tomar algo Viene con buena vibra Exactamente, así que disfrutándolo plenamente y bueno, un gran desafío por delante también, ¿no? Tenemos grandes proyectos hacia adelante, como por ejemplo, hemos comenzado con la carrera de sommelier, los dos Así que bueno, la idea es poder categorizar a Claromecó, porque nosotros amamos Claromecó y queremos que, es decir, tenemos claro que hay mucho para dar por esta población y hay público para todo, no solamente en temporada, sino también el público de acá propio que vive en Claromecó, exacto, los locales que realmente son gente maraviciosa, que les encanta el vino como a nosotros y bueno, eso, la verdad que muy feliz El año pasado nosotros tuvimos la historia en voz de Iris, a mí me gustó porque un poco el vino para ustedes tiene un símbolo, es como que los unió como pareja eligieron este lugar para venirse a vivir, pero además ambos vienen de otras profesiones que nada que ver ¿Querés contarle un poquito a la gente tu profesión y cómo fue un poco que se dio este proyecto de vida? Claro que sí, esto fue, yo toda mi vida trabajé en el mundo del petróleo, estuve 25, 26 años Tuve la oportunidad de viajar por el mundo, por Medio Oriente, por Asia, por Europa, por toda Latinoamérica que realmente me encontré con mucha gente que me enriqueció muchísimo y después volver a trabajar en Argentina y bueno, la pandemia es como que nos hizo reflexionar un poco sobre la vida y darle un poco más de prioridad a lo personal entonces tomamos la decisión de venirnos para acá yo siempre tenía el sueño de una vinoteca tomamos la decisión de venir para acá vivimos un año para ver de qué se trataba vivir acá y después surgió esto del vino en el cual empezamos a poner muchísimo amor porque realmente nosotros, justamente como contó Iris en la temporada anterior fue que nos conocimos ella es una excelente cocinera realmente cocina con mucho amor y para mí era una gran oportunidad llevar un vino un vino para acompañar exacto, así que bueno, de esa manera nos fortalecimos nos conocimos y bueno, hoy tenemos un proyecto juntos que realmente es lo que más feliz me pone porque hacemos esto entre los dos y son ideas y van fluyendo cosas y ahora comparten carrera además exacto, exacto los dos vamos a... porque la idea es poder... aportar valor aportar valor no solamente a Claromecos sino también a todo el público que venga y también especializarnos no solamente en el vino sino también en destilados en toda la industria de lo que es bebidas alcohólicas y brindar una explicación y que el cliente o el amigo o el que sea se vaya a conforme y saque su duda que por ahí no hay cosas que no saben y para que pueda disfrutar también lo que se lleva desde otro lugar porque cuando uno lo conoce empieza a también poder afinar el paladar sí, sí, cambia completamente el paladar el vino que encuentra en una minoteca no solo en esta sino que es parte de una minoteca que acá principalmente nosotros tenemos el objetivo de que el vino tiene que ser cuidado el cuidado es esto de que no tomen sol de que no vibren las botellas tener cuidado donde poner las botellas que el vino está hecho también justamente con una vibración positiva entonces la idea es cuidarlo y que el cliente tome una bebida que realmente le... una buena vibra claro, exactamente que no esté alterada eso es quiero hablar un poquito con la ama también que hoy delegó un poquito pero quiero que me cuente cómo está viviendo esta segunda temporada de cómo ha sido este primer año de experiencia y esto de también estar encarando otro desafío de formarte como sommelier bueno, este año la verdad que nosotros trabajamos todo el año los fines de semana eso nos hizo solidificar que la gente nos conozca más y también nos ayudó a orientar el perfil plenamente vinoteca nos enfocamos también mucho en regalería y cristalería que ese es un servicio también que le faltaba a la población porque el disfrute de un vino también tiene que ver... sí porque se desarrolla de otra manera en una copa que en un vaso y también es importante ¿qué más me preguntaste? no, bueno esto de estar encarando la carrera de sommelier que seguramente les viene dando si bien ustedes habían formado para encarar este proyecto y son los dos grandes consumidores y eso les da experiencia siempre, bueno aporta un valor diferencial totalmente porque, bueno esa era una parte si bien él tenía el sueño de poner una vinoteca yo cuando ejercía mi profesión siempre tuve el sueño de estudiar, ser sommelier y nunca tenía el tiempo entre las guardias y demás médica, Iris para quienes no vieron la nota del año pasado y ahora sí tengo el momento el espacio y el compartirlo con él un sueño juntos es algo hermoso y esto que vos decías de ofrecerle al cliente un asesoramiento desde su experiencia y desde sus gustos porque cada uno tiene su propia experiencia y cada bebida se toma en un determinado momento vos me preguntabas hoy recomendaciones y las recomendaciones hoy aprendí que las recomendaciones es empatizar con el cliente consultarle en qué momento en qué ocasión lo va a consumir para qué para qué qué comida y cuál es su gusto porque cada uno tiene un gusto distinto le gustan los blancos los rosados el tinto amaderado el que se exprese más la fruta entonces de acuerdo a guiarlo para que él tenga la mejor experiencia de acuerdo a sus deseos no a lo que a uno le gusta hay un trabajo de indagación exactamente muy personalizado además sí, esa es la idea poder tener una un contacto bien personalizado además durante el año ustedes tienen como decíamos clientes ya gente que conocen porque viene regularmente pero en temporada entra y sale gente que viene por primera vez de distintos puntos del país inclusive del exterior bueno, se espera mucho público del exterior para los próximos concursos de pesca y demás sí, sí, también nosotros hemos tenido el año pasado y este clientes del exterior turistas de Alemania que nos han sorprendido de Uruguay y que han lo hermoso es que han tenido la experiencia el año pasado y nos vuelven a elegir y ven lo que ha crecido la vinoteca tenemos más de 500 etiquetas hoy y como siempre tratamos de traer algo nuevo para sorprender al cliente y que descubra un nuevo mundo muy bien bueno, contentos con una temporada que está digamos ahí madurando pero que prometen lo que viene en cuanto a clima me parece así que mucha expectativa sí, mucha expectativa con toda esta segunda quincena que la semana que viene augura un muy buen clima que eso también favorece para que la gente pueda venir a disfrutar de Claro Meco bueno, yo quiero para cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo que Germán porque creo que esto te lo pregunté a vos el año pasado pero ahora voy a aprovechar a él como decías al comienzo has viajado por todo el mundo has tenido la posibilidad de conocer lugares hermosísimos elegiste este rinconcito del mundo para plantar bandera entonces para la gente que nos está viendo que es de la región que es de diferentes lugares que algunos conocen otros no ¿por qué les recomendarías Claro Meco? como bien dije yo tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y tuvimos la oportunidad también de poder irnos a vivir a cualquier lugar del mundo y primero que amamos este país porque es maravilloso la gente es maravillosa y este lugar tiene una una energía y una paz única que hay que saber entenderla para poder vivir en invierno también entonces sí yo los invito a todas las personas que no conocen Claro Meco que vengan los invitamos a que vengan porque realmente es maravilloso para pasar días con sus hijos niños, chicos en los cuales la gente acá se cuida entre todos y realmente me parece eso muy muy importante y maravilloso así que bueno están todos invitados y si desean conocer del vino y aprender un poco más por acá los vamos a estar esperando en la boutique vinoteca en el paseo del puente Claro Meco Dunamar muchas gracias que sea un excelente 2024 muchísimas gracias para ustedes gracias y listo muchas gracias bueno y así entonces desde este rinconcito hermoso que está ahí entre la unión de Claro Meco y Dunamar nosotros tenemos que ir a unos consejos comerciales recuerden que se vino en la nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra que promete ya hay gente de Chile los vecinos de Chile los hermanos de Chile nos van a estar visitando seguramente gente de otros países además de todo el país va a ser una verdadera fiesta es nuestra fiesta de la pesca también un gran evento de la temporada que cae en fin de carnavales así que seguramente va a estar explotado vos te tenés que ir asegurando bueno tu anticipada si querés participar del sorteo con la posibilidad de participar por un vehículo aunque no te lleves la Corvina de mayor peso así que ya saben que tienen distintos puntos de venta en los locales de pesca pueden pasar por el club nos pueden contactar a nosotros en las redes en las redes del club cazadores así que en charlas de café tenemos también noticias para para darles nos pueden contactar ahí por Instagram charlas de café tv no se pierdan esta nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra